Buenas tardes y bienvenidos a mi canal de videos, Las Pequeñas Maravillas de Alma. Hoy es sábado 4 de diciembre de 2021 y el día de hoy les quería grabar un videito para enseñarles todas las costuras que he terminado en el transcurso del año. Bueno, primero lo primero, como siempre, quiero darles la bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias a todos los que me han estado siguiendo y acompañando desde que comencé estos videos en español. También quiero darles la bienvenida a todos los que me están visitando por primera vez. Espero que les guste lo que tengo que mostrarles el día de hoy. Serán costuras terminadas, entonces van a tener una idea más o menos de las costuras que me gusta hacer. Espero que decidan quedarse, suscribirse y seguir acompañándome en lo que trata de terminar más costuras. Y como mencioné, si me han estado siguiendo este año, sabrán que este año participé en el desafío de No New Starts. De no empezar nada en el transcurso del año, en 2021. El grupo seguirá adelante el próximo año. Decidí no participar el próximo año. Sí seguiré dedicándome a terminar costuras que ya llevo entre manos. Ese es el propósito. El propósito del grupo es dedicarse a esas costuras en vez de terminar cualquier costura nueva que se cruce en frente de uno. Pero a la vez sí tengo varias costuras, varios gráficos y kits que he comprado que ya están listos, ya están ahí esperando, tristes y solitarios en mi closet. Entonces quiero tener la oportunidad de empezar esas costuras. Así que voy a tratar de seguir con el desafío, con el propósito de terminar más de lo que comienza. Así que sin nada más y sin nada menos, hablemos sobre el punto de cruz. Aquí tengo mis notas. Tengo escrito aquí la información de las costuras que les voy a enseñar. Si siguen disponibles las costuras, todos los enlaces los voy a incluir en la descripción del video. Hay unas cuantas costuras que ya no están disponibles, ya sea porque las bajaron de la página de internet o simplemente ya no tengo yo el enlace. Entonces toda la información que yo tengo disponibles se las daré a ustedes. Pero bueno, la primera costura que les quiero enseñar es la primera costura que terminé. Voy a hacer esto en orden cronológico, no recuerdo cuando las terminé. Entonces la primera costura que terminé este año es una que empecé el primero de abril de 2020 y la terminé el 24 de enero de 2021. Que es este diseño de Haku, que está inspirado por la película de El viaje de Shihiro. Una caricatura japonesa que a mí me gusta mucho, me gustan mucho las caricaturas, las películas de esta compañía. Hay personas que pues como que no es su tacita de té, entonces no les gusta. Pero a mí sí me gustó mucho la película. Y este diseño es por una diseñadora rusa que se llama Ekaterina Zaitova. Y la tela y el enlace del gráfico me las regalaron. Bueno, la tela me regaló una amiga y esa misma amiga fue la que me dio el enlace. Se me desapareció el enlace. Honestamente no se me ocurrió guardar el enlace de la página de internet una vez que bajé el gráfico. Pero se me hizo muy fácil bordar en esta costura, a pesar de que sí tuvo muchos detalles. Ahí les pongo un poquito más de cerca para que vean los detalles. Ahí donde ven, pues el fondo, como ven, es mucho medio punto. Todo el fondo y todo lo que es el mar también, aquí el agua, es medio punto. Lo único que era cruz completa fue el dragón. Y pues también agregar todos los detalles, también tomó un poquito de tiempo. Pero me gusta mucho trabajar en esta costura. Igual que como mencioné, pues no sé exactamente qué tela es. Sé que es 14, es un Aida 14. Pero aparte de eso no sabría decirles cómo conseguirla. Pero esta, pues, es una de las costuras que me tomó más de lo que debió haberme tomado. Porque como mencioné, se borda rápido, pero pues me distraje con otros diseños. La segunda costura que terminé es una que empecé el 6 de octubre de 2020. Y la terminé el 23 de febrero de 2021. Y es La luna llena de Foxy Stitcher. Y si siguen a Yoli, del rinconcito de Yoli. ¡Hola, Yoli! Sé que ella también, no sé si la terminó, pero sé que ella ya estaba bordando en esta costura también. Que el gráfico lo conseguí porque la diseñadora estaba pidiendo que varios de nosotros bordemos sus diseños para que pueda usar las imágenes como modelos. Al fin de cuentas, no sé si usó mis fotos, tuviera que checar para ver. Pero, pero por eso no, normalmente yo pongo mis iniciales aquí abajo. Una vez que terminé la costura, se las pongo aquí abajo. Con esta no se las puse porque no quería tomar fotos y luego, no, que tengan ahí mis iniciales. Pero usé un AIDA 18 blanca. Y usé todos los colores que pidió la diseñadora. Que se borró rápido precisamente porque era fácil, ¿no? Seguir los colores al contorno de la luna. Y igual también cuando empecé a hacer los detalles de la luna, pues también pude hacerlo de color en color. Este me tomó cuatro meses. Igual también por eso quise hacerlo un poco más rápido de lo normal. Porque sabía que la diseñadora estaba esperando. A pesar de que nos dijo que nos podíamos, ¿no? Y nos podíamos tomar nuestro tiempo, que no había prisa. Dije, lo quiero terminar, ¿no? Lo antes posible. La siguiente costura que terminé es una que empecé el primero de agosto de 2020. Y la terminé el 7 de mayo de 2021. Y es el diseño de Frankenstein del Stitching Book Club. El Club de Libros y Bordadores. Esta diseñadora hace varios diseños de este estilo. Bueno, no de este estilo. Pero los hace diseños inspirados por libros, por novelas. Normalmente es literatura clásica. Ha hecho Mujercitas. Ha hecho el Grey Gatsby. Y el año pasado, para otoño, hace cuatro libros cada año, uno por cada temporada. Entonces, para otoño, época de Halloween, hizo un diseño inspirado por Frankenstein. Y Frankenstein es uno de mis libros favoritos. Entonces, dije, con esta sí tengo que participar. Y lo interesante de este diseño fue que la diseñadora no nos dio lista de materiales. Lo único que nos dijo es que iba a ser un diseño estilo sampler de un solo color. Y nosotros podíamos hacer lo que nosotros queramos. Y allá ustedes, dijo, hagan lo que ustedes quieran con los colores, con las telas. Y además, pueden hacer lo que ustedes quieran. Entonces, también fue muy interesante ver la variedad. Hubo mucha variedad. De todos, literal, o sea, todos colores. Todos tipos de colores. Y combinaciones. Entonces, yo lo que hice fue, usé un DMC que cambia color. Creo que fue el 4522. Algo así. Para los bordes de aquí de los cuadros y el nombre. Y también el borde aquí de hasta las afueras. Entonces, todo está hecho con esa hilaza. No sé si se vea bien más o menos cómo es que cambia de color. Cambia entre un verde, café y un rosa moradito. O sea, no sé si se ve muy bien. Para este borde de triángulos, usé un café oscuro. Y pues para los cuadritos, los diseños en los cuadritos, usé un gris oscuro. Y cada sección está inspirada por, entre estas cuatro, está inspirada por un evento que sucede en los libros. En el libro. Entonces, me encantó hacer eso. Aquí sí puse mis iniciales. Se los puse aquí en el libro. A, B. Consideré terminar. Cambiar. Consideré cambiar el 2020, el 2021. Porque esa fue la fecha en la que terminé. Pero decidí, pues el sal en sí fue en el 2020. Entonces, así lo dejé. Pero me gustó mucho trabajar en esta también. Igual también, como mencioné, el libro me gusta mucho. El Aida que usé es un Aida 14 que se llama Shade of Grey. O sea, es un igual nomás busqué, ¿no? Quiero una tela de gris claro y compré la primera que se me apareció. Pero me gustó mucho cómo quedó. Y, pues a ver qué hace el próximo año, honestamente. Pues sé que este año siguió haciendo estos diseños. Pero no compré ninguno este año. Tendré que ver, a ver si seguirá haciéndolo el próximo año. Porque sé que la diseñadora ha estado muy ocupada. Ha tenido varios asuntos personales. Entonces, no sé si voy a continuar el próximo año. La siguiente costura que terminé, que esta se la voy a enseñar con algo hacia abajo para que se vea bien en la tela. La empecé, se la bordé a mi novio. Entonces, la empecé en su cumpleaños a finales de junio del 2020. Y la terminé el 15 de mayo del 2021. Y esta es la bandera de la jorda que es inspirada por un videojuego que jugamos mucho, mi novio y yo. Entonces, decidimos dejar de jugarlo. Llegó un momento que, pues, los dos estamos muy ocupados. Los dos trabajamos. Los dos estamos estudiando. Y dijimos, entre otras cosas también. Igual, la vibra, la atmósfera de las personas con las que jugamos cambió mucho. Y como que los dos, como que, pues, ya no es divertido. Ya es, o sea, se sentía como una tarea. O sea, como que nos estaban forzando a jugar para poder seguir. O sea, para poder mantenernos al tanto. Y ya como que no nos apeteció. Pero en sí el diseño me gustó mucho. Si me han seguido desde entonces, desde que bordé este diseño, pues, a lo mejor se acuerdan que me equivoqué bien feo. El diseño lo empecé a bordar aquí en el centro. Entonces, hice esta figurita del centro. Y luego, no sé por qué, se me ocurrió que quería bordarlo desde arriba hacia abajo. Entonces, seguí, o sea, agarraba, no, o sea, una hebra. O, pues, supongo que dos, ¿verdad? Pero, poco a poco, usé las hilazas para subir hasta arriba. Y, pues, según yo, yo lo había hecho bien. Según yo había contado bien y todo. Pero, por ahí cometí un error. Y, pues, ahí donde ven, esta puntita de aquí, debió de haber quedado junto con esta puntita de acá. Entonces, como ven, está chueca. Por eso también quedó, este lado quedó un poquito más grueso que este. Entonces, mi pobre novio, mi pobre novio, llegó, dio la casualidad de que cuando... Cuando me di cuenta del error, estaba bordando y él estaba sentado enseguida de mí. Y volteó y me dice, wow, te está quedando súper bien, qué padre. Pero, o sea, ahí como que me llegó y empecé a llorar. Dije, pero me quedó mal, cometí un error y no sé dónde. Y ya llevaba bastante, llevaba creo que unas 5.000 puntadas hechas. Porque tenía, como mencioné, tenía todo esto hecho. Y ya tenía todo esto de arriba hecho también. Y estaba haciendo, estaba bordando aquí hacia abajo. Que fue cuando, no sé por qué fue en esa ocasión en específico que me di cuenta del error. Llevaba mucho, mucho bordado. Y dije, bueno, ahorita o le sigo adelante y a ver cómo me las arreglo. O empiezo desde cero. Entonces decidí seguir adelante como pude. Porque sabía que si empezaba desde cero, no iba, no iba a empezarla. O sea, la iba a echar a un lado y sepa cuándo iba a empezarla de nuevo. Entonces, ahí como pude, la terminé. Pero todo el mundo les quedó, quedó bien. O sea, si, si no sabes que hay un error, pues no, no se nota tanto. Pero, pero yo sé, yo sé que hay un error. Pero bueno. La diseñadora es Up to Cross Stitch. Como, bueno, el diseñador. Pero es una finita de Itz. Entonces, honestamente no sé si es hombre o mujer. Como enciende todos los enlaces, los voy a poner en la descripción del video. Y la tela que usé es un Aida 14 en negra que compré en Michaels. No es nada de especial. La siguiente costura que les voy a enseñar, pues, técnicamente no está terminada. Pero terminé en una sección. Entonces, como que considero que esa es una costurita terminada. Que es, bueno, les voy a enseñar el diseño completo para que vean. Que son mis villanas de Disney. La diseñadora es Dana Cross Stitch. Y la sección que termina es la primera villana. La reina de Blancanieves. La madrasta de Blancanieves. Y aquí va. Como verán, pues, ya seguí adelante con Úrsula. Que espero poder terminar, terminarla este año y seguir adelante. Pero así quedó la reina. La costura la empecé el 17 de enero del 2020. Tenía esperanzas de mínimo hacer una reina cada año. Pero, pues, obviamente no va a suceder. Espero terminarla en cinco años en vez de cuatro años. Pero, pues, tendré que ponerme trucha y seguir adelante con el diseño. Pero, pues, sí, mínimo hay que dar una terminada. La forma en que la diseñadora, y también por eso también como que la considere una costura terminada. Es la forma en que la diseñadora te vende el patrón. A pesar de que el producto, la imagen y el producto están juntas, en realidad son cuatro gráficos separados. Entonces, pero a mí me gustó esta idea. O sea, me gustó tener las cuatro así. Entonces, por eso decidí hacerlas las cuatro. Pero, ahí veremos si puedo seguir con Úrsula. Verán próximamente. Pero bueno. Una costura que también terminé. Creo que esta la terminé después de terminar la bandera de la jorsa que se me olvidó mencionar. Es una costura que le bordé a una amiga mía que tuvo bebé en mayo. La costura, aquí tengo la información, es de Winnie Pooh. La empecé el 25 de noviembre y la terminé el 20 de mayo. El bebé nació el 15 de mayo. Entonces, una vez que ya tuve los datos y la información, la agregué rapidito a la costura. Ya la tenía terminada. Si me siguen en Instagram, pueden ver la imagen de la costura terminada sin los datos personales. Pero pues sí, nomás fue cosa de agregar los nombre y todo. Y ya se la pude regalar una vez que nació el bebé. La siguiente costura que terminé. Es una que empecé el 3 de julio del 2020. Y la terminé el 2 de julio del 2021. Entonces, casi el año exactitos. Usaré, también usaré esto otra vez para que se vea mejor la tela negra. No se transparenta a veces. Ahí se ve mejor. Yo le digo las flores de la galaxia. El producto en sí no tiene nombre. Simplemente tiene adjetivos. O sea, flores, galaxia, estrellas. No es muy específico que digamos. La diseñadora se llama 2x2 Stitch Art. 2x2 Stitch Art. Y pues con esta me llamó mucho los tonos. Los tonos verde-azules. Igual tiene una versión con lilas, con moraditos. Pero esta versión me gustó más. Y igual usé un AIDA 14. Que encontré en Michael's. Nada especial. Y esta la bordé junto con una compañera bordadora. Que creo que ella también ya la terminó. Empezamos juntas y ella bordó mucho más que yo originalmente. Pero luego yo me puse al tanto y la terminé primero. Pero creo que ella ya la terminó también. La siguiente costura que terminé. Que fue el logro del 2021. Es una costura que empecé el 26 de junio del 2018. La costura más vieja que tenía entre manos. Y la terminé el 16 de julio del 2021. Y por supuesto estoy hablando de mi castillo de Hogwarts. Que es por The Stitching Girl. Este diseño ya no está disponible en su tiendita de Yensi. Pero pues aquí está. Igual esta costura fue en la que me quería enfocar durante todo el año. Mucho negro. Muchos azules oscuros. Pero me encantó como quedó. Y una vez que terminé esta costura dije honestamente ya no importa que más termine este año. Estoy contenta. Estoy contenta por haber terminado esta costura. Porque estuvo bastante grandecita. Pero me gustó mucho como quedó. Y esta si la vamos a enmarcar. Enmarcar. Tarde o temprano lo vamos a enmarcar y subir. Igual un AIDA 18. La mayoría de las costuras que les voy a enseñar son el AIDA 18. Ya estoy cambiando un poquito hacia el AIDA 18. No es. O sea. Me sigue gustando más el AIDA 18 para hacer diseños de cobertura total. Pero también estoy trabajando en muchos diseños que son muy grandes. Entonces el AIDA 25 es más práctico. Para no tener costuras enormes. Mejor compro la tela de 25 para que sean un poquito más chicas. Una vez que terminé la del castillo de Hogwarts a mediados de julio. La terminé tres días después de mi cumpleaños. Quería hacerla para mi cumpleaños pero no alcancé. Pero pues todavía cuento. Después de eso me dediqué a una costura que empecé el primero de enero del 2020. Y ya ni esperanzas de terminarla antes del fin de año. Pero no sucedió. Y es el hogar de Bilbo. Bilbo's Home se llama. La diseñadora se llama Mandarings Designs. Ya no tiene una tiendita de Etsy. Cambió a otra página de internet. Se llama VK. No me acuerdo exactamente. Lo que sí les puedo dar es el enlace a Instagram. Porque si se comunican con ella por Instagram. Pueden comprar sus productos. Igual en Instagram tiene el enlace para su página esta de internet. De cualquier manera los productos siguen disponibles. Nomás ya no están en Etsy. Pero me gustó mucho, mucho. Me encantan sus diseños. Me encantó trabajar en este diseño. Los colores. Me encantaron estos colores de la puerta. Los detalles. Me encantaron. Ya sé aquí la ropa de Bilbo. La tetera. La tetera con las galletitas. Me encantó. Se me hizo bien lindo. Las casitas con las chimeneas. Todo, todo. Se me hizo muy bonito. Y con esta, pues igual, como suele suceder. Me tardé más de lo que debí tardarme. Me daba mucho, me dio mucha, mucha flojera hacer todos los detalles. O sea, una vez que terminé el punto de cruz. Salud. Una vez que terminé el punto de cruz. Lo dejé al lado. Y se me, batallé mucho. Sí, batallé mucho en agarrar el ritmo otra vez. Para terminar ya los detalles y terminar la costura completa. Igual, Aida 18, como ven, no me quedó mucho espacio aquí al lado. Que también eso, también por eso trabajé, batallé un poquito bordando en ella. Tuve que bordarla mucho a mano. Y normalmente no hago eso. Normalmente uso bastidor. Pero, pero sí estoy muy contenta con su diseño. Tengo tres diseños más de ella que estoy bordando. Y espero bordar muchos más. Porque me gustan muchos diseños. La terminé el 26 de agosto. El 26 de agosto de 2021. Y la siguiente costura que terminé es una que empecé el 14 de abril de 2020. Y acabo de terminarla el 27 de octubre de 2021. Y es este, es un kit de Dimensions que lo pueden conseguir todavía en Amazon o en 123 Stitch. Es, es, se llama Be Brave, que pues es, ¿no? Está inspirada por la película de La Bella y la Bestia. El año pasado bordé otra costura de la misma serie de Cenicienta. Esta fue chiquita. Esta, como que esta, yo creo que la pueden marcar uno en, 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 un cuadro de 8 por 10 pulgadas. Y la de Cenicienta cabe en, en un cuadrito más chico, uno de 5 por 7, que es el tamaño más chico normalmente que usan para diseños. Con esta, pues el diseño es, según esto, es para, para niños. Dice, de edades 14 en adelante. O sea, esto es para las personas, las personas que quieren comenzar apenas con el punto de cruz. Entonces, muchos, pues, por un lado, también por eso fue fácil de bordar, porque no había nada de medio punto, no había punto de un cuarto o tres cuartos. El delineado fue, pues, hubo mucho, como ven, el candelabro aquí tuvo muchos detalles, pero no fue difícil. Pero en sí, yo creo que sobre todo con el rostro, con los rostros, yo creo que hubiera quedado mejor usar esos, esas puntadas más, más específicas, más chiquitas, para que queden un poquito mejor los, los ojos. Pero me gustó, me gustó como quedó. Y, pues, usé los materiales que vinieron con el kit, es un AIDA 14, que, pues, un poquito difícil, porque es, el AIDA que, que viene con este tipo de costuras siempre está muy tiesa. Entonces, al principio sí estuvo un poco difícil, pero como uso bastidor y tiene que estar, ¿no?, estirada muy bien la, la tela de todos modos, como que no, no lo noté tanto. Y, pues, la última costura que acabo de terminar, que no tengo la imagen, si ven mi video anterior, hablé un poco sobre esta costura, que, pues, con dos semanas, el desafío de no empezar nada técnicamente termina el 15 de diciembre. Y empecé algo nuevo. Un amigo se comunicó conmigo y me pidió que le hiciera una costura para su amiga, que una amiga suya, suyo, suya, tuvo bebé, tuvo su primera bebé, y quería que le hiciera una costurita. Que sí lo he hecho en el pasado, y por eso, por eso me lo pidió de nuevo, porque precisamente hace como cinco años me pidió algo similar. Y me dijo, puede hacer lo que tú quieras, aquí está la información de la bebé, puede hacer lo que tú quieras, lo único que quiero es que sea de tema de princesita. Y dije, pues, bueno, no hay problema. Esa costurita la empecé en el fin de semana largo, la empecé, creo que el miércoles o el jueves en la mañana, y la terminé ese fin de semana, la terminé, creo que el domingo temprano. Que entre esa y, pues, la costura de Winnie Pooh que les mencioné, y el resto que les acabo de mostrar, fueron doce costuras terminadas en el transcurso del año. Que, pues, ah, bueno, también quiero terminar, quiero terminar la de Baby Yoda. Contándola de Baby Yoda, que con eso nomás me quedan mil, un poquito menos de mil puntadas, ahí van a ser doce costuras terminadas en el transcurso del año. Que es lo que me había propuesto. Me había propuesto hacer en promedio una costura, terminar una costura por mes. Que, pues, hubo meses que no terminé algo, luego otros meses que terminé varias cosas, en mayo, como vieron, terminé cuatro costuras. Una, una, una tras otra. Entonces, en fin de cuentas, sí logré hacer lo que, lo que me había propuesto. Para el próximo año, quiero, a lo mejor no voy a poder hacer lo mismo de terminar una costura cada mes, porque, pues, lo que sucedió fue que terminé muchas costuras de las más chicas que tengo. Entonces, ya no tengo tanto que podía terminar relativamente rápido. Entonces, este año, sí me quiero dedicar a mis costuras más grandes, las de cobertura total. Tengo unas cuantas que van a ser regalos. Entonces, esas van a ser las primeras que quiero terminar. Quiero terminar una de Darth Vader, que es por la misma diseñadora de la costura de Bilbo. Y también, bueno, dos, de hecho, porque tengo una de Darth Vader y una de Iron Man, de Marvel. Las dos van a ser regalos, entonces quiero terminarlas cuando antes posible para poder regalarlas en Navidad, el próximo año, que esas son relativamente chicas. Son, creo que más o menos del mismo tamaño que Bilbo, si no es que más chicas. Y otra costura que quiero enfocarme este año, que no sé si tenga la imagen aquí disponible, es el Seaglass, que es una costura de Caroline Manning. Esta, lo que voy a hacer es, porque estoy haciendo esto con un grupo de amigas borradoras, cada quien escogimos una costura en la que nos queremos enfocar en todo el año. Entonces, la partimos en 12 partes, ¿no? Ya sea, porque unas escogieron específicamente costuras que ya tienen 12 partes, pero si estás así como yo, que estoy haciendo un diseño de cobertura total, mientras las partes en 12 partes, pues está bien. Entonces, creo que calculé que tenía que bordar 1,800 o 2,000 puntadas cada mes, que, pues, yo digo que sí lo pudiera hacer. Y si hago eso consistentemente durante el año, para diciembre, puedo terminar la costura. Entonces, ahí mínimo voy a terminar una costura de cobertura total. Por supuesto que espero terminar más. La forma en que voy a trabajar mis costuras es que quiero bordar una costura hasta que alcance cierto porcentaje. O sea, 5%, 10%, 15%. Así tengo la idea de que estoy avanzando más o menos consistentemente en las costuras. Obviamente, hay ciertas excepciones con como las costuras más grandes que tengo. Tengo varios hates que son mucho, mucho más grandes que mis costuras normales. Hay una que tengo que, para hacer 1% de la costura, tengo que bordar 7,000 puntadas. Entonces, para esa, obviamente, en vez de irme de 5 por 5, me voy a ir de 1% en 1%. Y así tengo que 2 o 3 más. Que en estas voy a hacerme un poquito, ¿no? Tengo que bordar, o sea, en porcentajes menos, pero en cantidades es mucho más, ¿no? Y así espero poder terminar o avanzar, ¿no? En todas mis costuras, porque hubo varias costuras este año que no las toqué. No logré avanzar en ellas. Entonces, quiero evitar eso el próximo año. Y pues dije, bueno, esto es lo que voy a hacer. En teoría, como siempre, en teoría, todo es buena idea. Espero poder aplicarme y hacerlo como yo quiero. Igual, sí, como mencioné en el principio del video, sí quiero empezar unas cuantas. No muchas, no muchas, hasta ahorita nomás tengo, estoy planeando empezar una costura de principios de año, el primero de enero. Y otra costura que a lo mejor la empiezo también en enero, que me la regaló una amiga mía. Entonces, ahí van dos. Y en julio, en mi cumpleaños, quiero empezar otra costura que van tres. Entonces, como mencioné, espero terminar más de lo que empiezo, pero como mencioné, si quiero darme la oportunidad de bordar las costuras que ya tengo compradas, que ya tengo listas. Entonces, ahí espero poder, espero poder enseñarles bastantes avances en todas mis costuras. Pero ya veremos. Pues ya es todo lo que tengo que mostrarles el día de hoy, que fueron, pues fueron diez costuras. Bueno, nueve, porque no les, no, a pesar de que tengo escrita aquí la de Winnie Pooh, no se las enseñé. Pero, como mencioné, sí voy a hacer mi desfile de costuras el fin de año. Bueno, ahí les, les voy a dar más o menos el resumen de todas las costuras cuando las, cuando empecé el año y cuando terminé. Y, pues sí, ahí veremos cómo me va el próximo año. Como siempre, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Si tienen cualquier pregunta, pues me pueden dejar un comentario. Espero que tengan un fin de semana relajante, una semana productiva, y que siempre encuentren el momento de hacer lo que les traiga alegría. Hasta la próxima. Chao.